Hola a todos, mi nombre es Mario Villatoro, preparador físico de la Alianza. En esta ocasión les compartiré una rutina para que la puedan realizar con los más pequeños del hogar. Esta rutina consta de 8 ejercicios, los cuales nos permitirán realizar actividad física, así como también nos permitirá tener convivencia familiar. Para activarnos, realizaremos dos actividades. Iniciamos con la primera. Segunda actividad. Terminada la activación, realizaremos nuestros dos primeros ejercicios. Ejercicio número 1. Nos ubicamos apoyando la espalda en la pared, piernas semi flexionadas, brazos apoyados en los muslos y yo realizaré otra actividad. Iniciamos. 1 5 10 Cambio Nos posicionamos. Listo. 1 5 10 Tercer ejercicio. Iniciamos. 5 10 Ahora realizaremos actividades individuales, en los cuales trabajaremos ejercicios trigométricos. Primer ejercicio. ¿Listo? Ahora. Pausa. Recuerden la importancia de la hidratación. Antes, durante, durante y después de cualquier actividad física. Damos paso al siguiente ejercicio. Preparado. Ahora. 1 2 4 6 8 10 Al finalizar la actividad física, es importante realizar el debido estiramiento. Primer ejercicio. Nos posicionamos y vamos al frente. 1 3 4 5 6 Cambio 2 3 4 5 6 Cambio Posteriores 1 5 6 Cambio 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 Aductores Cambio Aductores 6 Cambio Y recuerda, seguir las indicaciones de las autoridades de salud. Quédate en casa. Quédate en casa. 6 Cambio 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 Gracias.